Estamos en un capítulo más de Backup Marketing, el podcast de Multimedios. Mi nombre es Adrián Morazán y hoy me acompaña, viejo amigo, don Luis Matamoros. ¿Cómo está? Hola, hola. Qué gusto estar acá. ¿Bien usted? Un gusto tenerlo por acá, don Luis. Hablemos justamente de su empresa Soporte Experto y cómo ayuda y brinda soluciones justamente para arrancar a las pymes, a las empresas grandes, a las empresas pequeñas. Cuéntenos la historia de Soporte Experto. Soporte Experto nace de un despido. ¿Cómo empiezan las buenas empresas? Seguramente. Realmente fue a partir de que tenía un puesto de jefatura de informática en un lugar. Llegó un jefe y muy rápidamente dijo, aquí vamos a reducir. Y yo le dije, mire, no reduzca. Y al día siguiente... ¿Lo redujo usted? Me dijo, con su salario pago el de ellos. Y decidió. Y ahí nació. Me entré un poco complejo, con estrés y toda la cosa. Postrado y llegó doña Liliana, mi esposa, y dijo, Luis, levántese. Y ahí usted tiene clientes. Y entonces iniciamos. Y ahí nació Soporte Experto. Y ahí nació Soporte Experto. Se convierte en un abanico sorprendente que incluso a nosotros los empresarios en el área de tecnología nos toca aprender, poder poner más equipos para que aprendan de eso. Impresionante como la historia que nos cuenta, porque muchas empresas nacen así, ¿verdad? Nacen de un despido, de una empresa que se cerró y demás. Y siempre la empresa tiene la oportunidad de rendirse, pero usted encontró en la adversidad más bien la oportunidad. Y justamente mi primera pregunta es esa, Luis. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el negocio de atender a empresas en temas de TI? Hace 29 años versus ahora, ¿qué diferencias hay en atender a clientes? Entiendo que el negocio o el sector está más informado, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha cambiado? No hay duda. No hay duda. Bueno, y aún aquí en el momento creo que éramos pioneros, porque hablar de outsourcing hace 29 años era raro. Raro, sí, totalmente. La gente prefería, o sea, y nos dimos cuenta de que... Y agarré la idea de una compañía alemana que comenzó a usar el outsourcing de verdad, y más bien la había de crecer. Tenía ciento y algo empleados y de un momento u otro llegó a tener 15, que eran los que ellos se ocupaban para hacer su negocio bien. Pero igual la empresa se mantenía bien. Comenzó a usar una marca alemana muy famosa, una compañía muy grande alemana, y que lo atendíamos y estábamos cerca. Y vimos de ciento y algo de usuarios, o de personas, o de trabajadores, lo redujo a 15 o 18, solo el área de ventas y solo la gerencia. Y ya. Y todo lo demás lo tercerizó en aquel momento. Dijo yo, hijo, esto es un modelo. Sí, que hoy en día incluso a la gente la tercerización le cuesta, imagínate hace 29 años. Por supuesto, pero yo vi el éxito, y tenía que ser muy efectivo, muy de línea alemana, muy de compañía alemana que era efectivo. Entonces yo dije, esto funciona, dedíquese usted a lo que se tiene que dedicar, venda papas, chayotes, guiones, y yo me encargo de su tecnología. Y en versión chica. Nosotros vendemos octavos, cuartos, medios y tiempos completos. Sí. Entonces te cubro muchos pedacitos como un grande, como un formal. Como una necesidad que necesites. Qué interesante. Y justamente el branch market, aprender de otro negocio, en este caso, como decía usted, de una empresa alemana, pero como al empresario le falta eso. Ver cómo otros trabajan, aprender, tener la habilidad de copiar un poquito. Se dice que ningún músico empieza aprendiendo a tocar la guitarra componiendo su propia música. Empieza a tocar la música de otros compositores y a partir de ahí se hace bueno. Entonces eso es una gran habilidad. Pero el tiempo pasó, don Luis. ¿Cómo hace para mantenerse al día en temas digitales y de tecnologías una empresa como Soporte Experto? Un reto. Un reto. Y como en Soporte Experto creemos en que el cliente es el que manda, o por lo menos hay que darle la razón, dicen algunos. Porque a veces mis chicos, esta teoría de los jóvenes ahora, de Millennial, Centennial y otros X, no creen tanto en que el cliente siempre tiene la razón. Un lema de personas de mi edad. Entonces ahora ya lo sabemos. Bueno, no tiene la razón siempre, pero hay que dársela. Desde ese aspecto, usted hace un buen servicio, genera un buen servicio y entonces se investiga. Entonces les pregunta. Hace poco estamos haciendo una renovación grande en la parte organizativa de la organización. Y una de las metas es volver a donde el cliente a preguntarle qué ocupa. ¿Qué necesita? En pequeño. Focus Group, un grupo de amigos. No ocupas gran cosa. Invite a varios grupos, personas, por independiente o en conjunto, cómo pueden hacer y qué ocupan de sus áreas. Si usted tiene una idea, desarrollela ahí, pero desarrollela con esa vía de qué ocupan. Para saber que no venga a presuponer, es muy de egos, es muy natural pensar que usted tiene la pomada canaria, que tiene la solución de eso que el mercado no tiene. Eso, ojo, ojo. Confírmelo con el cliente. ¿Cómo hace, don Luis, para tomar esas decisiones cuando la empresa va bien? Porque si una empresa va bien, lo primero que piensa la gente es, no lo toque. No se ponga a analizar ni a revisar nada. Más bien, ¿cómo dices? Si no lo toque. Si lo toque, lo rompo. Pero, en su caso, ¿cómo, por respecto, toma esa característica de decir, no, analicemos lo que estamos haciendo y lo que necesitan nuestros clientes? Nuestros colaboradores pelean mucho conmigo en eso. Porque yo soy todo lo contrario. Sí. O sea, si, vamos a ver, si hay algo que me puede a mí afectar en mi vida empresarial es, don Luis, todo está bien, quedó el trabajo perfecto. Y entro en crisis. No puede ser. Exacto. O sea, si todo está bien, algo anda mal. Algo anda mal. Es mi regla. Totalmente. Entonces, a veces entro en esa parte de gestión que es como, hey, vamos a buscar, o ¿cómo lo podemos hacer mejor? O no importa, preguntémosle al cliente. O aprendamos de eso que salió. ¿Qué ocupa? Y también, pues, sin duda alguna, Adrián, revisar esto de la tecnología requiere investigación, requiere esfuerzo. Claro. Requiere aprendizaje. Requiere compromiso de los que tienes a la par para que quieran estar ahí. Claro. Que una de las cosas más importantes de las juventudes o de las personas muy jóvenes es que no hacen lo que quieren hacer. Claro. Y entonces hacen las cosas a medias, con pereza, aburridos, porque tienen que estar haciendo cosas que eso es. Y se gana el cliente eso en el sentido, porque hablabas de la tercerización, ¿verdad? La importancia de la tercerización. ¿Qué pasa si la empresa no terceriza? ¿Qué pasa si la empresa dice, no, yo voy a asumir mi propio departamento de TI? ¿Por qué la tercerización es mejor? La tercerización es mejor normalmente porque es más barata. Claro. En el fondo, o podemos salir iguales, pero tienes ventajas como que si tienes un muchacho ahí pagándole fijo y se enferma con tercerización, tienes un backup, tienes un respaldo. Cuando el chico se va a vacaciones, hay un respaldo ahí de soporte experto que te está, y soporte experto cualquiera. El concepto de tercerización, siempre tienes un backup. De hecho, los ambientes internacionales, es muy común el ambiente híbrido. Tenemos los fijos para cosas muy específicas. Si tu tecnología, que la gente a veces en pequeños, medianos o emprendedores no se dan cuenta, que es a través de la tecnología que hace su negocio. Totalmente. Entonces, ¿por qué le dedican tan poco recurso, tan poco tiempo y tan poca investigación? Al tema tecnológico. Al tema de tecnología, que es el que te promueve, sostiene tu negocio. Sea en páginas web de venta o sea la coordinación de tu transporte logística en el mundo. Yo creo que me lo está respondiendo usted mismo porque, el punto anterior, porque no se toman el tiempo de analizar y de revisar los procesos, ¿verdad? Porque no se toman el tiempo de decir, esto cómo se pudo haber hecho mejor, esto cómo se pudo haber hecho de manera más eficiente. Porque, en general, los negocios y sobre todo los de servicios, ¿verdad? Aparte del hecho de entregado, listo, cobro, nos vemos, ¿verdad? Pero ese análisis que están haciendo ustedes, yo creo que de alguna manera es lo que les permite estar en una constante evolución. Es la esencia. En Soporte Experto siempre nos hemos dedicado y por eso tenemos cobertura en Centroamérica y Caribe y el Sur, porque tuvimos que ir aprendiendo a la gente, le gustó el modelo y nos siguen buscando. Tenemos clientes hoy de 29 años. Eso para mí es un gran orgullo. Claro. O sea, tener 29 años de un cliente que nos paga como el agua y la luz, 500 dólares al mes. Imagínate. Y eso dice algo. Y eso dice que la gente quiere seguimiento, compromiso, seguridad, que base en una ruta. Entonces, si usted como empresario, si usted como emprendedor, busque rutas, primero en escuchar al cliente. Escúchelo. Vuelvalo a escuchar y síguelo escuchando. Y si usted sigue esa línea y se convierte en persona, hay gente o tenía detractores que decían, Luis, ¿por qué si un cliente va a ir a buscar un software, en qué te metes vos? ¿Por qué te metes vos? Sí, porque no lo están buscando. ¿Por qué se mete la mano ahí? Porque yo soy el de tecnología. Claro. El señor, el pobre señor que está haciendo tu trabajo, que está vendiendo chayotes, que ya tiene tres camiones, que vende chayotes y requiere un software. ¿Qué sabe el señor para decidir cuál software va a usar? Claro. Yo lo escucho. Su partner. Le dedico una hora, le dedico dos. Somos de tecnología y le podemos aconsejar. Soporte experto. Ese es el partner. Eso. Es colaborando. Cuénteme alguna historia de éxito que haya tenido en estos 21 años, de cómo sus servicios de tecnología le ayudaron a esta empresa a crecer o a desarrollarse. A varias o a muchas. ¿Alguno? ¿Algún caso? No, no, a muchas. No puedo tocar uno con nombre para evitar las susceptibilidades. Pero en general sí he visto, hemos visto o nos hemos vuelto expertos en aprender a escuchar lo que el cliente ocupa. Una sucursal, un camión, una tablet, un teléfono. Esto ha sido un rush, una cascada de tecnología. Claro. Que vino en la última cereza del pastel fue la pandemia. Sí, a acelerar todos los procesos. Se convirtió completamente. Entonces ya hasta un pequeño negocio, un emprendedor ocupa toda la tecnología. Necesita análisis de datos, necesita marketing digital, necesita de todo. Un emprendedor inicia ahora con algo muy diferente antes de lo que era. En ese contexto, las historias, digamos, historias de éxito tenemos varias o muchas donde hemos pasado. Un usuario, un caso de éxito podría ser la caja. A la caja tenía 6 mil usuarios en sus oficinas centrales y pasaron a pandemia. Llegó la pandemia y había que atenderlos. Antes era físico en el hogar. Imagínense lo que era, manejar a 6 mil usuarios afuera. Cambió el rol, no teníamos un rol directo, modificamos, apoyamos, cambiar todo el rol del soporte, la forma en que lo hacíamos, cómo tratar de colaborarles en dar soporte a esos usuarios que estaban en casa. Y en tiempo récord. Con máquinas propias. Claro. No era que el cliente había decidido, no. Eso. Entonces también hicimos crecer de clientes de dos máquinas, una máquina, crecidas en una casa, en un garaje, a verlos crecer con 180, 130 usuarios. Claro. De la mano de su expertise. De la mano de lo que podemos colaborar, escuchando y ayudando. Esa es una clave entonces del negocio que nos comparte Don Luis, escuchar constantemente al cliente, conocer sus necesidades. Incluso nos comentaba la posibilidad de replantear, sentarnos y tener esos focus group con nuestros clientes y realmente conocer justamente sus procesos y cómo perciben nuestros servicios, ¿verdad, Don Luis? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Es muy importante. Vamos a ver, usted siempre lo va a sentir. Yo no sé si se han dado cuenta cuando hay buen servicio al cliente, que es nuestra afición. Nosotros no somos más servicio al cliente que tecnólogos a veces. Claro. Es sorprendente. Esa parte es interesantísima. Y lo sé por experiencia. Sí, es particular. En eso somos más allá. O sea, vamos más allá, nos sentamos, vemos. A veces nos hablan de alarmas. Llegamos a una planta hace poco, un cliente nuevo, y hace alimento en base a moscas. Y entonces hay que entender el proceso. Y lo hace con un robot, porque todo el almacenamiento de las larvas las hace en un sistema, que es español, que administra las larvas y las va sacando por días y fechas. Oiga, hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Entonces yo le digo a mis técnicos o a mis personas, Hey, pongamos la atención al proceso. Y nos toma horas entenderlo. ¿Cómo la larva y la larva que se crío o no se crío? Si usted entiende el negocio de su cliente, nunca te va a quitar. Te va a enamorar. Siempre. Impresionante, Luis. Vamos a un corte y ya volvemos con más. Paula Brenes, junto al equipo de periodistas de Noticias Telediario, le traen la mejor información en directo desde el lugar de los hechos, política, economía, sucesos, deportes y el mundo de los famosos. Telediario en directo, lunes a viernes, una de la tarde, por Canal 8, cerca de vos. Alerta 8 son historias de vida, hechos que impactan a Costa Rica. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. ¡Opañeros! ¡Hay que tener que ver la ventura de Dios, ¿verdad? Somos Alerta 8, la historia detrás de la noticia. Alerta 8, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, y domingos a las 7 de la noche, por Canal 8. Amigas y amigos lindos que nos ven desde Costa Rica, no se pierdan Inaudito de 3 a 5 de la tarde, por Canal 8. Más allá de tu ventana, hay un mundo sorprendente que guarda historias escalofriantes. Aquí tendremos los relatos más aterradores sobre fantasmas, asesinos seriales. Pues, lo maté y, pues, lo maté y me lo comí. Evidencias de vida extraterrestre. Inaudito, de lunes a viernes, 3 de la tarde, por Canal 8. Más cerca de vos. Estamos en Backup Marketing, un podcast de Multimedios con Don Luis Mastamoros. Y justamente, aprendamos un poquito de su experiencia, Don Luis. ¿Qué le diría a empresas, pymes, emprendedores, personas que como usted, de pronto, en la pandemia o más recientemente, se habrán quedado sin trabajo y que están empezando a emprender en el mundo de la tecnología, que están empezando a freelanciar, de pronto dicen, toda esta experiencia que tengo la voy a empezar. ¿Qué les recomendaría un Luis experimentado a un Luis que está arrancando? Analice más, escuchen. Insisto, la teoría sigue siendo, escuchen a su cliente, pero investiguen, saquen tiempo mucho para que las herramientas que son las que vas a aplicar con tu cliente sean las óptimas. A veces escuchamos mucho la parte muy informal en tecnología. Ah, mi primo me ayuda. Yo trato de hacer, cambió eso, cambió completamente ahora. Hay un sobrino que sabe arreglarme la compu. El sobrino, el primo. Y a veces lo manejamos, insisto, subestimamos, subestimamos el tema. Subestimamos el tema. Entonces, a veces, eso es importante porque, insisto, el 70% de los negocios, gracias a Dios, se basan en tecnología. Cuéntame un poquito esa parte que es usted de investigar y aprender. No solo usted como persona, sino también su equipo, ¿qué tanto tiempo le dedican a esa parte de investigación? Es que es como exigido. Claro. Para poderle a usted, yo insisto, hay que entender, repitiendo lo que hablamos ahora, de que un cliente que hay que analizar cómo maneja sus larvas en un robot, hay que aprender, hay que sacar tiempo. ¿Cuánto o mucho? Tratamos de ser lo más justos posibles para cobrarlo. Antes, más bien, no lo cobrábamos. Claro. Pero, en todo caso, insisto, si la base de tu negocio es poder entender o acercarte a tu cliente, no lo vas a dejar. Si usted tiene a alguien a la par, no lo vas a dejar porque entiende tu negocio. Entonces, todas las cosas en cuanto a los emprendimientos, es investigue, saque el tiempo. Busque. Nunca es mucho. Ahora menos. Ahora en un YouTube usted encuentra 100 soluciones. Escúchelas, véalas, ponga atención. Hacer que se sea realmente empático con las necesidades de su público o cliente o servicio. Sea empático. Tengo un cliente que me dice que estudia dos horas al día, incluso. O sea, ya saliendo después de, digamos, de no dedicárselo afuera de su horario, sino dentro de su horario laboral. Dice, yo dedico dos horas a podcast, a escuchar a otros empresarios, a simplemente aprender de una tecnología, a conversar con la AI. Pero que la capacitación es parte medular, simplemente por no quedarse atrás, ¿verdad? Por no quedarse atrás en el conocimiento de que otras personas sí se están capacitando y yo no. Y también, justamente, por expandir sus conocimientos, ¿verdad? Qué interesante usted dice que es casi exigido, ¿verdad? Estar al día, porque 30 años, 21 años se dice muy fácil, pero muchas empresas se han quedado en ese proceso de estar vendiendo de pronto cosas más antiguas, no se adaptaron y se quedaron en el camino. Bueno, es un proceso y ahora peor que nunca. Ahora se convirtió en algo de exigible. Claro. O sea, te pones, vamos a ver, este viejillo de 59 años que ves aquí, entonces tiene que estar luchando con las inteligencias artificiales. Claro. Entonces ya uso una y uso la otra y yo, ¿sabe? Déjeme ponerme a ver con cuál me habla mejor, porque no estoy tan... Y me cuesta, Adrián. A todos nos cuesta un poquito. Entonces, en cuanto al tiempo, que fue el cuánto recurso y cuánto tiempo, dichoso el que tiene las dos horas... Diarias para hacerlo, ¿verdad? Y tiene la disciplina, porque se ocupan ambas. Pero bueno, es parte de la necesidad. Entonces, no importa cuánto y qué, lo importante es que sí lo haga siempre. No lo deje de hacer, aunque sean 15 minutos, porque una cosa es estarse actualizando, que pasa mucho. Ahora los muchachos, hay gente que también cree que en 15 minutos ya saben del tema porque escucharon un podcast. Sí, sí. Porque se llama backup marketing. Ajá. Y entonces, pero sí tienen que involucrarse en una parte donde puedan realmente ponerle el tiempo necesario para sacar adelante la tarea. Claro. No se obsesionen, no corran, aprendan. Hay una tendencia a hacer las cosas corriendo. Aprenda, disfrute. ¿Cuándo más aprendes? Cuando enseñe. Cuando realmente quieres y te gusta. Claro. ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Qué es lo que pasa con la mitad de la gente? Que hacen lo que no les gusta. Totalmente. Si usted hace tecnología, si usted hace conta, si usted hace leyes, si usted es abogado, si usted es naturista médico, hágalo con gusto. Y entonces esas horas o esa investigación le va a ser súper natural. Hablando también justamente, Luis, de su experiencia, que ahora nos habló de que está en varios países del área, ¿cómo obtuvo sus primeros clientes fuera de Costa Rica? ¿Cómo dio ese paso? Muy importante. Hubo un cliente que le gustó tanto el servicio que nos llevó. Yo creo que no tengo problema en decirlo. Era Ian Guay. Ellos decidieron, pusieron sus oficinas acá. Dieron, Luis, nos gusta su servicio. Por favor, vamos a abrir Guatemala. Sería tan amable ponerme un recurso ahí. Claro. Mira, podría ser tan amable poner uno en Panamá. Podría poner uno en El Salvador. Y ahí nos internacionalizamos. Comenzando, entonces, era cómo pago. Cómo pago hace 15 años, cómo pago el chico allá. Es que ahora todo es muy diferente. Sí, sí, sí. Cómo pago, cómo contrato, cómo las leyes, qué podía aplicar y qué no. Confío en esta persona o no. En cada lugar, claro. Igual, ya había tecnología, pero no era suficiente. Así nos internacionalizamos. Y les fue gustando tanto que entonces hay varias compañías que tenemos buenas referencias para usar nuestros servicios en todo Centroamérica. Si quieres un técnico mañana en El Salvador, ahí lo tienes. Usted me dice, Luis, a las 3 de la mañana yo viajo porque tengo un problema, tengo una situación allá. Entonces, ahí hay un técnico. Es impresionante porque hemos tenido tal vez 3 o 4 empresas en este programa que nos han dicho que la forma en la que han crecido es justamente a través de la calidad en el servicio. Que la misma calidad en el servicio ha hecho que los lleven de un lado a otro. Y, insisto, a veces tendemos a perder el objetivo principal. Como dijo usted, Luis, es más una empresa de servicio al cliente que una empresa de producción. Me recuerda mucho una frase del mundo del software que es un excelente software, ¿verdad? Con un mal servicio al cliente, nadie lo usa. Pero un mal software con un buen servicio al cliente, todo el mundo lo usa. Y, justamente, es la queja de muchas de estas plataformas que uno dice, es que esta plataforma tal no me contesta. Yo, de hecho, he dejado de utilizar proveedores que yo digo, no, ese proveedor no me hable porque nunca me contesta. O sea, nunca me contesta cuando lo necesito. Y es insoportable. Y creo que es una gran lección de un empresario, de, como digo, de tres décadas de una empresa, poder decir, el servicio al cliente es la clave. Y lo es. Lo es. Nos pasa a todos. Yo, de las cosas que practico más en la oficina es, póngase usted en el lado del cliente, del lado del gerente, etc. Además, tengo una anécdota chiquita. Adelante, por favor. Que trata de esa parte, justamente. Tenemos un técnico que es el genio, es el que maneja todo, es el chico, gracias a Dios, ya tiene 24 años con nosotros, Luis. Y es muy fuerte y trabajamos en una compañía. Él es muy bueno, un técnico infalible, fuerte, bueno, un crack, un gurú de su área. Muchas certificaciones. Y teníamos un puesto en una compañía importante que llega y me dicen, nos mandan una nota y nos dicen. Y teníamos un técnico muy bueno en servicio al cliente, muy simpático, tan simpático que le decíamos Osito Cariñoso. ¿Ok? Entonces, funcionaba. Y Osito Cariñoso, y Osito Cariñoso. ¿Quién hacía el trabajo fuerte atrás? ¿Quién soportaba a Osito Cariñoso en la parte sofisticada? Luis, nuestro técnico. Claro. Tenía las dos habilidades, la experiencia y la habilidad blanda. Sí, no, el Osito Cariñoso hacía la parte simpática de todo el manejo de gerentes y otros. Y Luis trabajaba, la red, los firewall, todas las cosas de cómputo. Y entonces llega y al final se iba a ir este chico y nos manda a la compañía a decir, mire, le vamos a mandarnos, es tan buen técnico que por favor, de parte nuestra, mándele una regalía, un bono de mil dólares. De parte nuestra de la empresa. De parte de la compañía, el cliente nuestro, al técnico Osito Cariñoso. Y decíamos nosotros, oiga, pero el que hace el trabajo real, real, real. Es el otro. Es el otro. Es el que sostiene la parte formal. Pero por ser simpático, por ser empático, por ser comunicativo, por estar ahí en la parte de muy, hola, estoy para servirle. ¿Cómo le va, señor cliente? Con mucho gusto, con las palabras mágicas, dice mi esposa Liliana. Dice, usen las palabras mágicas. Esa parte es interesante. Y adivine, tenemos que agarrar y pelearnos por los 500 dólares para uno y 500 para el otro. Porque no era justo. Pero eso ganaba. Lo que la moraleja era, gana el servicio del cliente, incluso con la expertise técnica que se ocupa a veces. Y eso es una gran enseñanza. Justamente, qué buena anécdota. Porque se nos va. Se nos va a pensar que en la era de la especialización, ser muy bueno. Y la televisión lo promueve mucho, ¿verdad? Hay muchos programas de televisión donde salen este típico personaje muy amargado, pero que es muy bueno en algo. Y por ende, todo el mundo le aguanta que sea muy amargado, ¿verdad? Pero en la realidad, en el día a día, las habilidades blandas son la clave, ¿verdad? Las personas que tienen la habilidad de comunicarse, de ser empático, de entender los problemas y las necesidades, en un sector en el que, como decíamos el otro día, cuando alguien tiene una necesidad tecnológica, es peor que la casa se le esté quemando, ¿verdad? Cuando alguien tiene una emergencia tecnológica, es letal. Dependemos. Depende completamente de la parte esta. Se depende completamente de la tecnología. Puede detener tu negocio. Totalmente. No facturación. Nosotros, los retos diarios nuestros en la compañía. No estoy facturando. Y ahí brincamos los ciento y algo de personas. Todos volvemos a ver. Tiene que facturar. Tiene que enviar los pedidos. Tenemos que recibir los pedidos. Tiene que enviar los correos electrónicos. Entonces, eso es lo que hacemos a diario y protegernos también. Eso me permite brincar a la siguiente pregunta. ¿A qué se exponen las empresas que no quieren invertir en soporte técnico, verdad? Yo creo que es una cuestión de responsabilidad. Le vuelvo a repetir. Exponerse. Sobreviven. Yo me río mucho. Hay compañías pequeñas y a veces por recursos que pueden suponer de que mi compu no la cambio hasta que muera. Cuando haya un circuito es cuando la va a cambiar. Sí, sí, sí. Y yo, bueno, ok. Hay niveles. Ya nosotros incluso somos buenos ayudándole a las personas a llevar un modelo de obsolescencia. Controlamos inventarios. Administramos de verdad los activos como debe ser. Sus garantías, sus inventarios. Le vamos diciendo una cosa que es mágica en soporte experto es hacer un plan anual. No importa si es una compañía chica, mediana o grande. Incluso en sus servicios deberían de ser iguales. Si usted le planifica al cliente un año de lo que va a pasar en su área, en lo que usted conoce, en lo que usted vende, el cliente va a sentirse maravilloso. No le llevas los famosos... No le llevas sorpresas a los gerentes financieros. Mira, ocupa un servidor. Mira, ocupa cinco. Pronto hay que invertir en esto. Y entonces, no, no, no. Planificado en el año queda muy bien. Y eso ayuda mucho a que no hayan gastos imprevistos, se pueda manejar un control razonable de las cosas, y entonces la gente invierta a poquitos. Y lo llevamos de las compañías grandes a las chicas. Porque las buenas prácticas de las transnacionales que atendemos lo llevamos también a las medianas y pequeñas. Eso, volvemos al tema del benchmark, ¿verdad? ¿Cómo uno puede sacar provecho y ventaja de todo lo que aprende? Yo siempre le digo a todas las personas que el mayor beneficiado del programa Backup Marketing soy yo, porque tengo la posibilidad de preguntarles y conocer todos los secretos de experiencias súper valiosas que están transmitiendo. Ahora que así nació el programa, con el objetivo, ahora que me preguntaba hasta de cámara, de que personas como usted le transmitan esa experiencia a empresarios, empresarias medianas, personas que están arrancando en el sector. Así que, don Luis, gracias por haberme acompañado en este programa. De verdad que esperamos tenerlos en futuros episodios porque soy fiel creyente de que la experiencia es lo que uno más necesita. A final de cuentas, la universidad y la calle no se comparan a la experiencia del empresario maduro que te puede transmitir estas cosas. Así que, Luis, muchas gracias por todo lo que nos ha transmitido. No, no. Realmente fue un gusto. Me ponga sus órdenes. Siempre sentaré para servirles. Y realmente fue un gusto, de verdad, estar con ustedes. Y ojalá que les vaya muy bien en estos proyectos y en este canal. Muchas gracias, Luis. Y me despido, Adrián Morazán, de Backup Marketing, en el podcast de Multimedios. Y nos vemos en un nuevo episodio.